Por más que el nombre de Erow sea gracias a mí, porque el nombre se lo puse yo, os puedo contar la historia ahora, un momento, la voy a platicar al final. Lo de Erow viene porque era una llamada de hace muchísimo tiempo con gente y tal, y decían algo de ¿qué sabes de alemán? Y claro, yo estuve en Alemania y yo leí en el aeropuerto de Colonia, creo que, estuve en Colonia, creo que era ese aeropuerto, no, Dasseldorfera, no me acuerdo, estuve en un aeropuerto, y claro, en la zona de hombres y mujeres, en la de hombres ponía Erren, y yo dije que en la parte Erren, y lo confundieron con un continente, yo que sé, y Jonathan de ahí entendió Erow, de ahí viene el nombre, es ridículo. Lo sé, es ridículo, pero ahí viene.